Seguimos acá en otro día para hacer y le quiero mandar un saludo muy especial a Seba Franz que nos ha enviado el EP completo de su proyecto solista Seba Misterio Recordemos que Seba Franz tiene su banda Los Misterio y ahora también está trabajando en un proyecto solista en paralelo llamado Seba Misterio Acá en otro día para hacer estuvimos conociendo algunas canciones Hoy tenemos el EP completo y vamos a escuchar tres canciones de este EP que nos ha enviado Seba Franz Vamos a escuchar en primer lugar el tema que se llama Nada Dejarán En segundo lugar Tu Recuerdo Y en tercer lugar escucharemos la canción que se llama Su Esencia Recuerden que lo pueden ubicar a través de Facebook a Seba Franz como Seba Misterio Y también lo pueden ubicar como Los Misterio Pan Rock que es la otra banda que también está Seba Franz en la voz y guitarra Vamos entonces a escuchar estas tres canciones de Seba Franz y su proyecto Seba Misterio Sacar afuera el robot Jugar el juego de hoy Siguiendo las instrucciones Siguiendo las instrucciones y sin mostrar emociones La ficha ya me cayó No puedo ser que no soy No puedo ser que no soy Prefiero andar el mundo en soledad O la mentira que me proponen jugar Pero igual Pero igual Encontrando soñadores Que se animan a volar Sin temor a conocer No puedo ser parte de algún plan Hay que querer cambiar Para poder soñar Porque esta vida nada me dejará No hay que querer cambiar Para poder soñar Porque esta vida nada me dejará No hay que querer cambiar Elëcho No hay que querer amar No hay que querer cambiar Para poder soñar Porque la están en su personalidad No hay que querer bajar Elasyero No hay que querer snaps de él No hay que perder No hay que perder Bien Pero ella Y aunque no sé a dónde voy, mil veces caer en el patrón Sacar las vueltas, poner al besar, cambiar para no caer La comunidad, pero igual, fue encontrando el sol Y adoré, que se animan a volar, sin temor a conservarse de alguna Hay que querer cambiar, para poder soñar Porque esta vida nada dejará Hay que querer cambiar, para poder volar Porque esta vida nada dejará Porque desilusiones, calientes de pasión Nada dejará Nada dejará Xanada, 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 Xanada Xanada, 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 Xanada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si es posible una salida siempre la soñé Junto al cálido sustento de tus brazos ¿Cómo sigue esta ficción sin la causa necesaria de tu voz? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!